Hoy, 21 de agosto, conmemoramos a San Pío X, el Papa de la Eucaristía. Su nombre era José Sarto y nació en Riz, poblado de Venecia, Italia. Estudió en el seminario gracias a una beca. Al ser ordenado, fue nombrado vicepárroco, párroco, canónigo, obispo de Mantua y cardenal de Venecia, en los que estuvo nueve años en cada cargo. Romiando decía que solo le faltaban nueve años de papa. Al morir el papa León XIII, los cardenales se reunieron en el cónclave y tenían como favorito al cardenal de Rampolla del Tíndaro, pero declinó. Es así que la balanza se inclina por Sarto, quien toma el nombre de Pío X. Uno de sus primeros actos como pontífice es el recurrir a la constitución con el fin de terminar con el supuesto derecho de cualquier poder civil para interferir en una elección papal. Más adelante, en 1905, el gobierno francés denuncia el concordato del 1801 y decretó la separación entre iglesia y estado, lo que dio ventaja para que la santa sede pueda nombrar directamente a los obispos franceses sin la nominación previa de los poderes civiles. Redactó y aprobó decretos sobre el sacramento de la Eucaristía, en los que recomendaba y encomiaba la comunión diaria, con la posibilidad de que los niños se acerquen a recibirla desde el momento en que entendieran quién está en la Santa Hostia Consagrada. Esto le valió para ser llamado el Papa de la Eucaristía.